Carolina No me alejas solamente Carolina, Carolina Ya me he equivocado Volviendo a pasar Para volver a empezar ¡Ah! ¡Arriba a los bravos! 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 Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Pues sin la gana, sin poderla alcanzar ¡Lévame contigo a donde tú pudieras! ¡Lévame contigo a donde tú pudieras! Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo me quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar ¡Lévame contigo a donde tú pudieras! A bailar, a sudar, a reír y a gozar Porque yo quiero que tú bailes conmigo A beber, a cantar y a saltar, a brincar Fue tu culo ubicado ¡Gracias al centre! ¡Gracias, chicas! ¡Vamac! ¡Gracias al centre! ¡Gracias al centre! ¡Gracias al centre! ¡Gracias al centre! Vámonos a bailar Vedido a Allah Qu true mi relloso ¡A mi papo! Una ulla, una ulla Una ulla, una ulla Camino por la calle en el mundo Como si fueras un panamundo Corriendo mil por segundo Como dice el colo Camino por la calle en el mundo Como si fueras un panamundo Corriendo mil por segundo Let's go Let's go Una bulla mi gente Es así Una bulla mi gente En la ciudad del barrio En la calle viví lo que vas a llegar Mujeres abracos, ningún detalle Las fuerzas te van dominando la calle Niños que no saben que es lo que es un SEGA Que se pasa todos los días chupando la pega Que no tienen un trabajo aún Que no van a la escuela Y que viven su vida a ver que se controla Que estén en mente Que esto es demasiado profundo Imagínate, mi hijo vanando por el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos razón Conferencia, envidia y mucha ironía Y pensemos y dejemos ya que esa tiranía Hagamos bien y no miramos a quien Dijo que todo por el sobranaje vamos a un Cielo Como si fueras un panamundo Como si fueras un panamundo Corriendo mil por segundo No voy a porque no hay cundo Yo miro por la calle del mundo Como si fueras un panamundo Corriendo mil por segundo No voy a porque no hay cundo Música ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!